El significado de soñar con un hombre bajito, interpretación y análisis. Soñar con un hombre bajito puede tener múltiples interpretaciones dependiendo del contexto del sueño y las emociones del soñador. En el mundo de la interpretación de sueños, cada elemento y cada figura puede simbolizar diferentes aspectos de nuestra vida interna y externa. A continuación, exploraremos en detalle los posibles significados de este tipo de sueño y cómo interpretar sus diferentes matices. Simbolismo general del hombre bajito en los sueños. El hombre bajito en los sueños puede representar diversos simbolismos. A menudo, la estatura puede estar relacionada con percepciones de poder, influencia o autoestima. Un hombre de baja estatura puede simbolizar sentimientos de insuficiencia, inseguridad o falta de control en alguna área de tu vida. Este sueño puede estar reflejando cómo te sientes en comparación con los demás o cómo percibes tu propia capacidad para enfrentar ciertos desafíos. Autoestima y confianza personal. Soñar con un hombre bajito puede indicar una baja autoestima o una falta de confianza en ti mismo. La figura del hombre bajito puede ser una manifestación de cómo te ves a ti mismo en el contexto de tus relaciones personales o profesionales. Si en el sueño te sientes avergonzado o disminuido por la presencia de este hombre, es posible que en tu vida diaria estés lidiando con sentimientos de inferioridad o inseguridad. Percepción de poder y control. Otro aspecto a considerar es la percepción del poder y el control. Un hombre bajito en un sueño puede simbolizar una falta de poder o control sobre alguna situación. Esto puede estar relacionado con tu trabajo, tus relaciones o tu vida personal. La figura bajita puede estar representando a una persona o una circunstancia que consideras menos influyente o significativa, pero que en realidad tiene un impacto considerable en tu vida. Relaciones interpersonales. En el contexto de las relaciones interpersonales, soñar con un hombre bajito puede estar relacionado con cómo percibes a los demás y cómo te perciben ellos a ti. Este sueño puede reflejar sentimientos de ser subestimado o no ser tomado en serio por los demás. También puede indicar una dinámica de poder en tus relaciones, donde te sientes dominado o menospreciado por alguien cercano a ti. Desafíos y obstáculos. Soñar con un hombre bajito puede simbolizar los desafíos y obstáculos que enfrentas. La estatura del hombre puede ser una metáfora de las dificultades que parecen pequeñas pero que tienen un gran impacto en tu vida. Este tipo de sueño puede ser una señal de que necesitas enfrentar y superar estos obstáculos, independientemente de su tamaño aparente. Interpretaciones culturales y espirituales. En algunas culturas y contextos espirituales, la figura de un hombre bajito puede tener significados específicos. Por ejemplo, puede representar la humildad, la modestia o la necesidad de adoptar una actitud más humilde ante una situación. Este sueño puede estar sugiriendo que adoptes un enfoque más modesto y reflexivo en tu vida diaria, dejando de lado el orgullo o la arrogancia. Aspectos positivos del sueño. Aunque a primera vista soñar con un hombre bajito pueda parecer negativo, también hay aspectos positivos a considerar. La figura del hombre bajito puede simbolizar la perseverancia y la tenacidad. A pesar de las apariencias, puede ser una señal de que, aunque te sientas pequeño o insignificante en ciertas situaciones, tienes la capacidad de superar cualquier desafío con determinación y esfuerzo. Reflexión y crecimiento personal. Este sueño puede ser una oportunidad para reflexionar sobre tu vida y tus sentimientos de autoestima y confianza. Es una invitación a evaluar cómo te percibes a ti mismo y cómo interactúas con los demás. Al tomar conciencia de estos aspectos, puedes trabajar en fortalecer tu autoestima y abordar cualquier inseguridad que puedas tener. Conclusión. En resumen, soñar con un hombre bajito puede tener múltiples interpretaciones que van desde la autoestima y la confianza personal hasta la percepción de poder y control en tu vida. Es importante considerar el contexto del sueño y tus emociones al interpretarlo. Este tipo de sueño puede ser una valiosa herramienta para la reflexión y el crecimiento personal. No. 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 ¡Gracias!